hola amigos de arte de tus manos hoy les traigo un proyecto muy fácil de elaborar es la tienda de los cántaros para que ustedes lo puedan hacer y añadirlo a sus veredas o también las personas que lo quieran elaborar para comercializar queda perfecto así que amigos los invito a que no se pierdan nada como siempre de este vídeo y me acompañen hasta el final amigos para este proyecto entonces voy a utilizar cartón reciclado el cartón normal de una caja y vamos a cortar unas piezas que yo les voy a dejar los moldes les dejo las medidas y la forma miren aquí están entonces vamos a cortar estas piezas acá ya las tengo listas y estas piezas van a ser la base de nuestro proyecto entonces de la grande vamos a cortar dos piezas que vamos a unir para que nos dé un calibre un poco más grueso en el total de la base listo y aquí hay otras piezas que vamos a sobreponer esto lo vamos a pegar si ustedes quieren conseguir con la caliente con pegamento blanco entonces vamos a pegar una sobre otra está aquí corrida en estas piezas y van a quedar aquí alineadas en esta parte para que nos quede así entonces nos va a dar esta forma que la vamos a pegar y 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 ya después de haberlo pegado entonces lo que vamos a hacer es cubrirlo con estuco hasta yeso escayola como lo conozcan en sus países entonces antes de aplicar el estuco lo que va a hacer es tapar un poco esta parte de los agujeros y la parte de acá atrás para eso utilizar una cinta de papel la cinta tiene más o menos dos centímetros y medio de ancho casi una pulgada y lo que hago es cubrirlo cubrirlo para que en el momento de aplicar el estuco me cubra más fácil esto entonces simplemente colocamos la cinta la acomodamos un poco no importa que nos quede aquí que se quede aquí atendiendo esta parte de un poco y cubrimos también digamos así y voy a colocar colocar un poco por esta parte de acá ya en esta parte no es necesario franquilla y con el estuco lo cubrimos más fácilmente entonces cubrimos acá bien amigos entonces ya después de haber encintado esta parte simplemente vamos a tomar el estuco y lo vamos a ir aplicando directamente podemos hacerlo con un pincel así como como incluso haciendo o si quieren utilizar una espátula pequeña también se puede esto entonces cubrimos toda la superficie aquí en esta parte lo hacemos así para que cubra estos agujeritos y aplicamos abundantemente esto entonces este es el paso a seguir cubrimos todo completamente toda esta parte y aquí por este borde también podemos aplicar bueno entonces aquí ya terminé de aplicar todo el estuco lo dejo secar un rato luego pasar unos 15 20 minutos y después con el pincel nuevamente le paso el pincel para quitarle un poco la textura lisa y dejarlo más irregular si entonces que podemos pasar así pincelazos en diferentes sentidos toques como queramos la idea es que que no nos que lisa la el estuco no quede irregular desde vez en cuando a medida que se va secando le podemos seguir dando estas pinceladas así superficiales sin retirar de más sin ir a retirar el estuco no lo vamos a dejar secar muy bien esta pieza la hemos secado la debemos dejar secar por lo menos 12 horas listo dependiendo si tu país es de clima frío cálido entonces puede que lo dejen un poco más y mientras esto se va secando entonces vamos a comenzar a trabajar en el resto del proyecto para eso voy a utilizar palitos de paleta y palitos de brocheta entonces vamos a comenzar ya con este paso y listo entonces lo primero que vamos a hacer es tomar los palitos de brocheta tengamos suficientes y con un cúter vamos a comenzar a quitarle esta parte que no se vea tan lisa si vamos a dar un poquito de cortes así superficiales para que nos quede un palito más más tosco más irregular que solamente es así superficial que no nos quede tan redondo esto entonces vamos a hacer eso con muchos palitos después de que tengamos unos 10 palos pueden ser unos 10 entonces vamos a comenzar a cortarlos utilizando esta guía acá tengo la guía de la parte de atrás de la casa de la pared del fondo entonces simplemente vamos a tener en cuenta la altura vamos a ir cortando vamos marcando y a medida que vamos vamos trabajando hacia el centro pues vamos a alargando más el palito si ustedes quieren lo pueden cortar con el cúter simplemente vuelta y lo parte o también con este instrumento con una pinza pueden partir el palito entonces miren lo que vamos a hacer es ir colocando aquí con la guía para saber a qué medida cortar los palos así entonces por ejemplo acá este palito está como quebrado le vamos a hacer con otro ya saben le quitamos esa textura y seguimos así haciendo este procedimiento es cada vez los palitos van a ser más largos también lo podemos partir así y si ustedes lo quieren limar un poquito en la punta pueden utilizar una lima de uñas utilizan para el manicure así vamos completando es la parte de atrás vamos aumentando la altura a la altura hasta que lleguemos aquí después comenzamos a disminuir listo después ya de tener todos estos palitos entonces los vamos a colocar aquí ya tengo la pieza adelantada los colocamos así cortamos otro palito ya utilizamos son los los de paleta lo partimos a la mitad y también le quitamos estas curvas esta y la podemos dejar así sin pulir para que nos quede más natural listo entonces que lo partimos a la mitad y pegamos dos palitos teniéndolos ahí acomodados entonces aplicamos el pegamento al palo y lo pegamos con cuidado los dos lo dejamos secar muy bien que él se fije bien ya después de que esté seco entonces le damos la vuelta y hacemos el mismo procedimiento por el otro lado ya teniendo esta pieza así ahora vamos a armar el techo es para el techo vamos a utilizar los palitos así como este que le quite las puntas y más o menos vamos a comenzar a partir trozos de 2 centímetros de largo esto aproximadamente si nos quedan así mucho mejor que queden toscos entonces yo creo que de un palito más o menos si se alcanzan a salir puede que salga uno un poco más corto otros largos entonces miren salen así estas piezas ya después de tenerlas así entonces vamos a comenzar a pegarlas una a una con con el pegamento blanco vamos aplicando bueno vamos aplicando en cada en las puntas y vamos a irlos pegando así en secuencia listo amigo pero vamos a pegar así en secuencia con el pegamento blanco para que nos quede para tratar de armar nuevamente el palito pero en esta forma después de que se ha secado entonces no va a quedar así mira como queda ya después de que esté así bien seco entonces pulimos un solo lado que va a ser el que va a quedar en la parte de arriba bueno aquí entonces ya tengo la pieza adelantada utilice 10 palos por cada parte del techo o sea 10 acá y 10 acá los cuales partían cinco trozos cada uno hice el procedimiento que les mostré listo entonces después de eso lo que hacemos es que el techo debemos tener en cuenta de que él va en caída entonces cuando armamos el palito nos va a ir quedando al revés cuando ustedes vieron yo lo lo fui poniendo y pegué uno después encima del otro el otro el otro el otro entonces ya después de que ellos están fijos pues el derecho de ese techo bueno puede ser así si ustedes lo quieren trabajar así queda ese es el derecho porque queda con la caída hacia abajo y cada palito que debe así antes de esto se me olvidó mencionarles miren que aquí ustedes yo no sé si alcanzan a ver que él tiene como una forma un tallado la madera entonces antes de cortar el palo de partirlo en pedazos lo que hice fue tomar un punzón cualquier punzón que ustedes tengan yo utilizar uno así pero cualquiera que ustedes estén es sencillamente vamos a hacer presión y vamos a tallar como se ven las vetas de la madera así y se alcanza a anotar el tallado lo vamos a hacer antes de cortar los palos de partir los vamos a hacer eso así pues ya saben hacemos eso ya después los los pegamos entre sí y después los vamos a juntar vamos a juntar todas las todas las hileras que hicimos y las vamos a unir con un palo nuevamente listo entonces como quedan irregulares de pronto la parte de acá arriba de la que nos va a quedar más más alineada la parte que va a coincidir arriba en el techo esto es la que pulimos pues tenemos en cuenta cual es esa parte y vamos a pegar un palito le podemos poner algo acá encima primero para que haga presión así el que así levantado no importa ya después de que ha fijado entonces colocamos otro palito acá intermedio otra cosa que yo hice fue aplicar pegamento puntos de pegamento entre una pieza y la otra la que permitía y estas otras piezas o sea otra pieza para unir el techo esto es aquí un pedazo acá otro pedazo y en pequeños puntos también le aplique para que cuando se seque es que el que así lo podemos manipular muy bien la parte del techo y de la parte de atrás de la casa entonces también voy a hacer una estantería para eso tomé un pedacito de palo de 6 centímetros y medio y acá este también y le aplicó pegamento le pegó las dos paticas primero le pegó las dos paticas y en una superficie plan con el pegamento él se sostiene es que es mejor con el pegamento blanco porque le da una fijación mucho mejor a todo lo que trabajamos así en madera a veces en la silicona se puede despegar fácilmente pero si ustedes lo quieren hacer con silicona también queda pues queda bien pero entonces queda un poco más frágil otro producto que pueden utilizar para pegar todo esto puede ser también pegamento instantáneo ese que es de un gotica bueno amigos entonces colocamos el palito después las patas cuando ya se ha secado entonces le colocamos en el de acá abajo medimos y colocamos el de acá abajo el de arriba es de 6 centímetros y medio de todos modos y hacemos dos piezas una más alta que la otra y esta tiene como un centímetro y medio de altura y esta otra no lo medí simplemente lo hice hago como vamos a ver tiene más o menos tres centímetros y medio de altura esto ya después de que estos dos estén bien fijos así como los tengo acá le vamos a aplicar un poco de pegamento aquí en esta parte y lo vamos a unir para que la estantería nos quede así o si no queremos que nos quede tan junta no estoy viendo acá entonces podemos pegarle otro palito acá en este lado compartimos por ejemplo acá porque éste nos puede servir es como les había mostrado puede ser con bueno con el bisturí que ustedes tengan primero rayamos hallamos para hacer la guía y después lo volvemos a partir que muy fácil y acá entonces sencillamente aplicamos pegamento para unir las dos piezas es tontos vamos a pegarlo acá y aquí en esta otra parte así y en que él se alcanza a sostener pero si ustedes quieren le pueden meter pronto una ayuda de un palito así y para que no se baje listo dejamos que se seque primero ese lado y hacemos el otro en el otro lado también y listo aquí entonces ya se secó la estantería en cómo queda es fácil de hacer ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de pintura en esta ocasión voy a utilizar un color marrón oscuro y lo voy a aplicar voy a cubrir en su totalidad en la madera listo si ustedes desean lo pueden simplemente pasarle la pintura superficialmente como lo he hecho en otros proyectos aquí estoy cubriendo en su totalidad quiero que penetre bien por todas las ranuras pero si ustedes desean también pueden hacerlo así simplemente descargan un poco el pincel en un trapito como lo he hecho en en otras ocasiones y pasan lo pasan así va en gusto si lo quieren hacer así o si lo quieren dejar del color natural en el que viene entonces en esta ocasión como les digo lo voy a cubrir en su totalidad para hacerle otro efecto entonces vamos a pintarlo completamente cubierto en este color entonces voy a hacer eso con el techo por los dos lados lo voy a pintar y en esta parte también vamos a aplicar este mismo color para que todo no todo nos quede parejo entonces vamos a pintar estas piezas y las dejamos secar bueno amigos aquí entonces pinté estas piezas por todos los lados la de secar de secar muy bien y corte unos palitos este corte dos palitos de 9 centímetros así con las puntas planas rectas y estos dos de 7 centímetros incluye incluyendo esta punta utilizando la punta del palito de brocheta entonces que tenga siete centímetros de largo también los pinté aquí ya dejé pasar un día completo y la base está seca entonces ahorita vamos a trabajar en esta base pero primero entonces vamos a terminar estas piezas voy a tomar un poco de pintura color ocre y les voy a dar unas pequeñas sombras entonces aplicamos la pintura en el pincel lo descargamos un poco y lo que vamos a hacer es comenzar la a pasar suave y primero lo podemos pasar por esta parte vamos a realizar un poco los bordes realizamos y después vamos a pasar también suavemente así en diferentes puntos para que se comience a notar un poco ya las vetas de la madera si lo que hicimos el tallado lo pasamos así en diferentes puntos no lo vamos a cubrir en su totalidad así ya entonces realizamos sobre todo estas partes las uniones y entre ellos así también lo vamos a hacer y también vamos a aplicar en los otros troncos en la pared pues de fondo también vamos a hacer lo mismo comenzar a realizar lo pasamos así aleatoriamente no en un solo punto aquí en esta parte como el tallado fue en este sentido entonces lo hacemos en el sentido contrario así pues vamos a aplicar esta técnica de pintura en toda esta parte en la parte de atrás también lo podemos hacer en esta pieza y en esto esto lo vamos a hacer en todo bueno amigos aquí ya terminar de este efecto a la madera miren cómo queda entonces ya se ve más a real un poco más real miren acá al estante también yo creo que se alcanza de pronto a notar un poco el tallado listo a los palitos también aquí tengo estos otros dos palitos que vienen con punta entonces vamos a comenzar a armar ya esta parte en la base aquí ustedes pueden ver dos agujeros entonces lo que voy a hacer es ubicar esta parte de atrás y vamos a ubicar también el segundo palito de afuera hacia adentro de este palito y de acá para acá también les vamos a ubicarlo y vamos a tener en cuenta aquí en la parte de adelante y estos agujeros son donde voy a introducir estos postes entonces introduzco uno y lo ubico que quede aquí en el segundo palito para esto y es el que tengo aquí con esta medida entonces me queda a la misma altura de este palito y este otro entonces lo vamos a ubicar que quede frente al segundo palito también de este lado y que me quede a la misma altura y esto miren acá queda a la misma altura y en la parte de atrás ya entonces para que no vaya a quedar torcido podemos utilizar el otro palito de guía que nos quede un poco acá ubicamos así entonces simplemente vamos a tener como guías para que no nos va a quedar tan torcido listo bueno aquí entonces más o menos ya tenemos que está en la posición de luego donde lo vamos a pegar dejándolos separado más o menos un centímetro de la parte de atrás pues marcamos con un lápiz sabemos que hasta ahí es donde va a llegar y con silicona caliente lo vamos a pegar puede ser que apliquemos la silicona en la base o en los palos no sostengo un momento para que no se caiga y que lo estoy dejando separado de el fondo más o menos un centímetro aquí estos palitos también le podemos aplicar algo silicona para que quede fijo y no se muevan un poco derechos y éste palitos estos palitos que tenemos acá que eran más largos entonces estos son los que vamos a pegar acá en esta parte así está esta pieza de acá es o estos palitos y les recomiendo más pegarlos con pegamento blanco que la fijación sea más fuerte más duradera vamos a aplicar un punto una gota de pegamento blanco en el segundo palito en la parte de atrás es el segundo y lo vamos a ubicar que quede la parte de atrás salida más o menos un centímetro no es necesario que que quede tan exacto todo no son medidas aproximadas de donde vamos a pegar bueno lo vamos a dejar ahí que se quede así que se seque y continuamos cuando ya esté seco bueno ya después de que se ha fijado bien el pegamento se ha secado y ha fijado muy bien la madera y ahí no se suelta entonces vamos a pegar el techo vamos a empezar primero con un lado entonces aplicando silicona en esta parte y en esta parte para ubicar primero esta pieza aquí esto es que esto nos queda aquí más o menos en el palito más largo en el centro de los que allí en esa ubicación y dejando el techo un poco sobresalido en la parte de atrás así veamos es en lo que un palito queda una hilera de palitos lo vamos a dejar sobresalido bueno entonces aquí aplicamos vamos a calentar la silicona que esté bien bien caliente es para que esta nos pide bastante y entonces utilizamos la silicona para que nos fije rápido y tenemos cuidado de no irnos a quemar vamos a sostener ya después si hace falta de pronto aplicar un poco más de silicona después de que haya fijado esta pieza es por la parte de atrás de pronto podemos aplicar pequeñas cantidades de zinc con esto entonces voy a sostener aquí hasta que seque bueno entonces aquí ya fijo y les voy a mostrar por ejemplo aquí hay unas partes donde queda la silicona no queda haciendo contacto entonces podemos tomar la pistola y aplicar un poco más en esta parte si después no queremos que se vea la silicona que se nos vea y el cordón de silicona entonces le podemos aplicar un poquito de pintura que igual el tapa te lo vamos a sostener así para que la silicona como que se fije hacia abajo y nos dé una mayor adherencia en esta parte entonces lo mismo vamos a hacer con esta otra pieza después de que ha fijado esto entonces aplicamos la silicona de igual manera y en este punto aquí vamos a aplicar un poco de silicona también para que se fije en ese punto miren ya aquí quedó pegado y le aplique un poco de refuerzo atrás con silicona y también miren con pintura y tanto queda muy grande el cordón simplemente la vamos a cubrir cuando pequeños toques sobre el cordón de silicona y ya nos queda disimulado el pegamento la silicona y esto solamente es con un poco de pintura ahora aquí quiero mostrarles corte un trozo más de palito y lo pinté palito que me quede entre estas dos partes aquí este palito ustedes lo pueden pegar si quieren con silicona o con pegamento blanco esto nos va a dar una una apariencia un poco de la estructura no diferente un poco más real esta la podemos así como les dije con silicona caliente o pegamento blanco lo voy a poner para que sea rápido con la silicona así vamos secar un poco entonces ya nos queda con esta forma y esto ya después de tenerlo así entonces vamos después de tenerlo así y ahora vamos a trabajar en la base para la base entonces voy a darle un color piel de ángel se llama piel de ángel o un color así similar color claro es solamente es dar una base esto después lo vamos a cubrir o si ustedes lo quieren dejar así pues queda queda bien entonces acá lo que voy a hacer es cubrir toda esta parte con este color entonces vamos a cubrir estas tres piezas que pegamos quedan como escalón y esta otra le vamos a aplicar color verde y listo aquí entonces ya aplique en ese tono ahora vamos a aplicar el color verde y aplicamos esta base completa ya en esta parte si ustedes quieren llegar hasta este punto para la decoración lo pueden dejar así no con este color pero yo le voy a aplicar en este acá en esta parte lo aplicar el arena artificial y aquí el césped también artificial bueno entonces de aquí ya se secó bien la pintura listo es antes de aplicar lo que voy a poner aquí aquí voy a poner arena y aquí voy a aplicar césped artificial miren acá está el césped y aquí está esta arena una arena que consiguen en almacenes de que vendan artículos para decoración de plantas o para peceras también entonces esto es lo que voy a aplicar allí como les dije si ustedes no quieren aplicar eso esos productos ese material entonces lo pueden dejar así pues ahora el paso a seguir es pegar la estantería y solamente es aplicar silicona vamos a pegar la estantería y algunos adornos adicionales para que quede bien decorado bueno esta estantería no lo voy a pegar totalmente corrida hacia atrás miren la dejó un poco separada o la pegan ustedes donde donde más les guste miren yo la coloque corrida hacia allá corrida hacia ese lado y un poco separada de la parte de atrás es aquí tengo esto y también voy a colocar una decoración utilizando esto que se llama estropajo y ya les he mostrado es una fibra natural y yo la tinturo es saco pequeños trozos para para crear césped para crear plantas perdón arbustos miren esto simplemente hace así el que entonces aquí tengo a colocar tres arbustos y voy a utilizar también piedritas pequeñas piedritas de jardín ustedes buscan así las piedritas y esto es para decorar darle un poquito de tono natural de vegetación me puedo pegar acá y las piedritas las colocamos alrededor de la planta también colocando un poco de silicona así en diferentes puntos la podemos poner por aquí por ejemplo colocamos la planta tener cuidado de no quemarnos estaba quemando y le damos un toque natural bueno después de haber pegado ya es las plantitas ahora vamos a aplicar lo que les había mencionado la en este caso aquí la arena entonces podemos esparcir el pegamento con un pincel lo vamos haciendo por secciones como si estuviéramos pintando simplemente lo vamos a pasar por donde queremos que quede la arena las personas que de pronto es la primera vez que ven el proyecto entonces por eso explicó el procedimiento pues ya en muchos vídeos lo he hecho entonces ahí hay muchas personas que ya saben cuál es el paso cuál es el procedimiento listo entonces simplemente es aplicar el pegamento y esparcirlo y después vertir lo que le vayamos a aplicar será el césped artificial arena ya en gustos o si lo quieren dejar simplemente con la pintura queda muy bien bueno en este caso acá entonces esta arena le da una apariencia muy agradable generalmente utilizo una cuchara para para que sea más fácil no no tener que voltear el frasco completo en este momento no la tengo se me olvidó entonces los nuestros rápidamente como es sencillamente retiramos el exceso esto miren cómo se ve hacemos lo mismo al otro lado por acá en esta parte lo podemos hacer en esta parte está si ustedes quieren lo pueden hacer no lo veo necesario y después hacemos el mismo procedimiento para aplicar el césped de esta parte listo nos hacemos el mismo procedimiento lo esparcimos y retiramos el exceso bueno amigos aquí entonces ya se secó esta parte ya lo dejé pasar una hora una hora pasada y ya se ha secado lo suficiente para poder trabajar sobre él ustedes quieren lo dejan secar un poco más y aquí entonces voy a colocar todas las hollitas y todos los accesorios estas hollitas yo las enseño a hacer en un vídeo aquí les dejo el enlace para que ustedes lo puedan hacer y esta lamparita también miren esta lamparita la enseño también lo que hice fue colocar una cuerda una cuerda pequeña para poderla amarrar en uno de estos palitos listo con esa misma cuerda también hice este rollito una decoración también vamos a pegar acá miren aquí están son ánforas o jarras como se la quieran llamar hay diferentes modelos listo entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar esto aquí en la estantería yo me voy a ayudar con una pinza para sostenerlo simplemente lo que hacemos es aplicar silicona y los pegando uno a uno entonces así vamos a ir organizando la estantería bueno aquí entonces ya pegué las ollitas miren cómo se ven y acá coloque la lamparita esta lamparita pues trae un gancho ganchito pequeño entonces este ganchito le amarre la cuerda y la cuerda miren simplemente lo que hice fue amarrarla al palito y le dejé un poco de un poco larga estas piezas como son tan pequeñas en la de un poco larga y ahora la voy a enrollar aquí en este poste voy a dejar así que quede de esta forma listo entonces la enrollo le aplicó un poco de silicona para darle un toque más real y también voy a utilizar unos canasticos los canasticos miniatura esto los consiguen en sitios de artesanía si ustedes quieren colocarlo no es algo adicional entonces lo voy a pegar por acá ahora los pego lo voy a colocar en esta parte ya entonces nuestro proyecto queda casi listo bueno amigos y así ya queda listo el proyecto ya aquí terminé pegando las canasticas si las consiguen si no las consiguen todo lo pueden dejar con las ollitas o poner todos los accesorios de más que ustedes quieran listo aquí espero que les haya gustado miren cómo quedó el efecto del techo también es un nuevo estilo algo de techo para que ustedes también lo aprovechen lo apliquen en otros proyectos quieren espero que lo puedan poner en práctica todo el proyecto que le saquen provecho si desean venderlo o quieren decorar sus hogares entonces realmente lo hacemos con mucho cariño para ustedes espero que les haya gustado recuerden visitar nuestras redes sociales compartir este vídeo es muy importante si nos ayudan a compartir este vídeo para que le llegue a muchas más personas también si no se han suscrito hagan los invito a que se suscriban es totalmente gratis y activen la campanita para que les llegue las notificaciones bueno amigos muchas gracias por acompañarnos un abrazo fuerte para todos nos volvemos a ver con un proyecto más aquí en su canal arte en tus manos vamos a ver